Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Más allá de la red, es un espacio donde analizaremos la construcción, el acceso, la divulgación, la necesidad e importancia de la información. Más allá de la red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Hola, saludo cordial a todos los que se conectan en este momento con Más allá de la red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Mi nombre es John Wilber Saenz y hoy pues estoy muy, muy, muy bien acompañado porque pues ya después de algunas emisiones de Más allá de la red, pues estoy en compañía nuevamente de Nora. Hola, Nora, ¿cómo estás? Hola, John, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí, qué rico estar con todos nuestros oyentes de Más allá de la red en un programa súper, súper especial y bueno, tendría que ser ese el motivo para que yo volviera otra vez acá a los micrófonos de Más allá de la red, que me encanta, me encanta estar con ustedes y me encanta compartir con ustedes información de la cultura, los libros, las bibliotecas, así que todos súper bienvenidos. Y hoy, John, pues nuestro invitado, como en todos los programas, un invitado de lujo. Vamos a hablar de un tema supremamente interesante que estoy completamente segura que a todos nuestros oyentes les va a encantar y es sobre los booktubers. Pero hoy tenemos un booktuber especial, no es un booktuber cualquiera, sino uno muy especial y se trata de Luis Miguel Mesa Diez, quien es director y creador del estante literario. Luis Miguel, bienvenido, qué rico que estés aquí con nosotros. Hola, gracias por invitarme. Bueno, Luis Miguel, pues yo creo que ya las personas que nos están oyendo, ahí mismo lo identifican los videos, algunos ya se han enganchado con los libros que has llegado a reseñar, pero bueno, yo creo que se nos quedó por ahí algo muy importante y es recordarles a nuestros oyentes por dónde nos pueden localizar, dónde nos pueden contar lo que ustedes, pues lo que se les venga a ustedes a la mente acerca de los programas que nosotros estamos emitiendo y son nuestras redes sociales. En Facebook, les recuerdo, nos pueden encontrar como CES Radio. En Twitter, seguir la cuenta CES-radio. Y también pueden estar en contacto con nosotros, con la biblioteca, a través de nuestro correo electrónico que es bibliotecases.edu.co. Ahora sí, ahora sí te doy la palabra, José Luis. ¿Cómo es? Luis Miguel. Luis Miguel como el cantante. Sí, vamos a llegar a un montón de lugares comunes que confunden mi nombre y que luego que saben que Luis Miguel lo conectan con el cantante. Asociación, asociación. Sí, sí, y de verdad que no conocía casi el cantante. Apenas este año que salió la serie en Netflix, empecé a verla con mi novia y ahí empecé como a darme cuenta quién era Luis Miguel. Y toda la vida estaba esto, ah, como el cantante. Sí, claro. Bueno, no, entrando en materia, pues ya ustedes me presentaron súper bien. Mi nombre es Luis Miguel y creé hace casi dos años, en diciembre de 2016, un canal de YouTube que los primeros días se llamó El Estante y después se complementó un poquito con El Estante Literario porque precisamente esa es como la finalidad del canal. Ya lleva bastante tiempo, ha aprendido muchísimo y empieza pues a hacer un espacio importante para compartir las lecturas y mi gusto pues por la literatura que siempre lo he tenido. Cuéntanos Luis Miguel, ese gusto por la literatura, pero también esa idea de empezar hace dos años a ser BookTuber, ¿de dónde nace? Pues mira, yo creo que nace como de un vacío que noté que había. Pues yo consumo mucho, creo que como muchos de nosotros consumimos mucho internet, redes sociales y todo, y yo me había empezado a dar cuenta de que el internet se convertía como el paso antes de cualquier decisión que yo tomaba, desde comprarme algún objeto electrónico, un celular, hasta ir a un restaurante y hasta de qué libro leerme. Entonces empecé a ver que había una movida pues muy grande con la literatura en YouTube, pero me di cuenta también de que nunca o pocas veces encontraba los libros que a mí me gustaban y que cuando lo encontraban la mayoría de las veces no se abordaba, digamos de la manera en que a mí me habría gustado que lo abordaran. Entonces quedaba ahí como vacío y yo siempre había leído un montón y un día, un día me pregunté como que bueno, si nunca voy a encontrar los libros que yo quiero, que los que hoy me gustaría leer y cuando lo encuentro no se habla como de lo que yo quisiera escuchar, entonces me toca a mí hacerlo y creé el canal con esa intención, porque el movimiento de BookTube es un movimiento digamos muy grande sobre todo en España y en México, en Colombia hay varios muy buenos, muchísimo más famosos que yo, pero siempre se ha caracterizado, como hablaba contigo Nora ahorita, por un estigma que hay de que no somos profesionales y de que lo que decimos no es válido, lo que decimos es una bobada. En parte puede que BookTube sea verdad, sobre todo en los años anteriores, porque era un movimiento más de jóvenes, de jóvenes que leían literatura juvenil, que leían sagas, que compartían sus lecturas y tuvieron mucho impacto, pero que no estaba el público más robusto, digámoslo así. Como hablábamos ahorita con lo de Daniel Samper, digamos que nadie puede creer que se pueda hablar de cosas como política o filosofía en un medio tan accesible y en el que cualquier persona literalmente puede poner a grabar su celular y publicar lo que dice. Entonces, esa evolución se ha ido dando de más, en el caso de BookTube fue un fenómeno más juvenil y más, digamos, desapercibido y se ha ido profesionalizando un poco más, ha entrado nueva gente a la escena, yo sigo, doctores de Estados Unidos y todo, que lo hacen súper bien, tienen invitados geniales a sus programas, la producción es muy buena, porque no solamente está la parte de lo que dices, sino cómo lo dices y qué medios utilizas, porque estamos en un medio de consumo rápido, de tener que enganchar, de que YouTube es una plataforma de video, entonces hay que tener un buen video, saber algunos asuntos de fotografía, componer, editar. Entonces, se ha ido profesionalizando a medida que también evoluciona la plataforma y las redes sociales, hasta convertirse y dar espacio a, no digo a personas como yo, pero digamos que sí a, en todas las esferas, tecnología, sociedad, a gente que realmente se compromete y llega a ser contenido de tanta calidad que podría estar en televisión o la misma radio. Algo que me llamó mucho la atención de tu canal y que lo mencionas es que, bueno, es la variedad de los temas, porque, bueno, yo también he seguido algunos y es como tú dices, se centran pues en sagas juveniles, pero vos, por ejemplo, te le medís a hacer un booktube de Marcel Proust. Entonces, ¿cómo hacer eso entretenido para el público juvenil, para que se enganche con eso? Entonces, hay un reto ahí bastante grande, que ya de una vez dice que esto, qué momentito, esto no es que se paró enfrente de una cámara y empezó a hablar, lo primero que empezó a decir. Y, bueno, yo creo que afortunados también los que empezaron, porque habrán empezado con una camarita bien sencilla, pero ya ahora ya los estándares de grabación pues ya se están empezando como a sentar, digamos, unas pequeñas pautas o ya unas pautas de calidad. Entonces, ya digamos que ya los que la tienen ahora, los que ahora están pensando en hacer eso, ya tiene que ser algo un poco más sistemático, ya tiene que ser algo un poco más pensado, ¿cierto? Conjugar esa pasión por la lectura ya por otras, ¿no? Y con otras habilidades. Sí, definitivamente, Wilber. Eso, lo que decías sobre que me le mido, pues a otras lecturas, es en parte verdad, porque no he hecho Marcel Proust, pero sí me gustaría hacerlo, y muchos otros que de la misma talla que he hecho, digamos, Tolstoy, Goethe, son escritores que son más difíciles de acceder en teoría, porque ahí está la cuestión, por supuesto que son mucho más densos y todo, pero yo hablo con mucha gente porque precisamente lo notan, dicen, ay, usted lo que lee, no más, por ejemplo, ahorita la niña de edad entre páginas, que tiene esta página en Instagram y que está acá en la universidad, me decía, ay, vos, qué miedo vos lo que lees, a mí me gustaría leer lo que lees vos, y es que, y yo le decía, mira, pues sí es un poco cierto lo que hay detrás de que hay mucha más ciencia en lo que escriben estos escritores que los otros, por ejemplo, de sagas juveniles, que obviamente tienen su técnica, su tacto y su calidad, pero que pueden ser un poco más fácil de acceder que Tolstoy o Proust o Goethe, entonces, pero yo le decía, precisamente lo grande de estos escritores es que son también grandes contadores de historias, entonces, hay una filosofía detrás de todo lo que hablan, de las ideas que presentan y que han marcado, pues, toda la historia de la literatura, pero es la clave de ser un buen escritor está precisamente en cómo metes eso, en una historia entretenida, entonces, si lees Tolstoy, te das cuenta de que hay historias muy entretenidas de personajes muy grandes, que se leen muy bien, que son fáciles de llevar, entonces, una vez te metes, te das cuenta de que esa es la grandeza precisamente, de que no es difícil hacerlo, y que es más un poco un mito de que es difícil de leer, de que mejor no me meto ahí, entonces, yo creo que ese es básicamente el mensaje que a mí me gustaría dar, y es, mira, lo puedes hacer, es posible hacerlo, y lo vas a disfrutar muchísimo, entonces, me gusta, pues, eso. Para quienes nos escuchan, quisiera contarles que Luis Miguel es muy joven, ¿cuántos años tienes? 27. 27 años, Luis Miguel, y me contabas ahorita que habías empezado a estudiar filología, y ahora eres traductor, tiene que ver un poco con todo eso que acabas de decir, bueno, un booktuber tiene que ser una persona que lo complementan muchas habilidades, ¿cómo crees tú que la filología, la traducción, y todo esto que has aprendido a adicionar, te ayuda a potenciar, a potenciar, y a crear todos esos contenidos de interés que estás difundiendo en tu canal? Pues Nora, yo creo que muchísimo, porque a pesar de que yo en filología estuve solo dos semestres, lo que me hizo llegar a filología era una pasión por los libros, entonces siempre era esta búsqueda de qué hay detrás, ahí aprendí a pesar del poco tiempo todo lo, cómo se abordaban en las introducciones de libros, qué hay detrás de todos estos movimientos, había también una parte muy lingüista de la carrera, y luego cuando me paso a traducción, que a la larga con lo que trabajas con la lengua, cosa que también hace la literatura, encontrás como muchos caminos cruzados, pues ahí, y muchas correspondencias, entonces a mí me gusta mucho, yo no ejerzo la traducción, pero digamos de una forma profesional, pero me encantan los idiomas, me encanta muchísimo, y he tratado en varios de los videos de hacer esa conexión, entonces, por ejemplo, me gusta tanto como estas extrañezas de los idiomas y todo, que en un libro, por ejemplo, que reseñé en el canal de un autor que me gusta mucho, un garo que se llama Sandor Maray, en el libro del que se llama La Mover Justa, un protagonista, tiene una, en general todos los libros de Maray tienen eso, que hay una relación muy estrecha con el idioma, con el húngaro, porque el húngaro es una lengua que tiene muy pocas, es muy única, no es como, digamos, el español, que es muy hermanado con el portugués, francés, italiano, con el romano un poco también, porque todos vienen de la misma madre, pues, que era el latín, el húngaro tiene la, 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 la característica, la particularidad de que es muy único, es una lengua que, que es muy extraño de sus orígenes, y, y es una lengua que solo tiene, eh, Hungría, a pesar de que antes tenía el, el imperio austro-húngaro y todo, ese territorio simplemente es el que lo ha tenido, así que, en ese sentido, él explora mucho eso, el modicho de Zizuma, mucho el húngaro, y me gusta mucho, por ejemplo, como estaba acá hablando un poco de los orígenes de la lengua, esa, esa importancia que hay como con la lengua y el territorio, el asunto de las traducciones, entonces yo creo que siempre que puedo, meto por ahí varias partes de los videos, eh, cuando son autores franceses, hablo francés, o inglés, o, o por ejemplo tengo un video, que es una conferencia que yo doy sobre, la historia de la traducción de, de esta traducción y creación de 100 años de la edad, entonces exploro un poquito, la parte de la traducción de ese libro, y lo trato pues de meter mi carrera y mi experiencia lo más posible, ahí que creo que también es algo que puede hacerme único. Antes de hacer un pequeño corte en el programa, Luis Miguel, recuérdanos cómo se llama tu canal, y tus redes sociales para que las personas empiecen a seguirte. Listo, el canal se llama El Estante Literario, en YouTube también tengo un Twitter, que también es El Estante Elite, donde comparto algunas citas de los videos que voy leyendo, hay también un perfil en Goodreads, donde comparto mi progreso de lectura, mis lecturas que tengo planeadas, en Facebook donde también comparto contenido del canal, videos, otros artículos de literatura, escritores, una página de internet, que es www.estanteliterario.com, donde están las reseñas completas de los videos, donde a veces en los videos no puedo decirlo todo lo que quiero, y mi Instagram personal, que no es propiamente El Estante Literario, pero sí hay una, pues como que una, como una interferencia, digámoslo así, entre yo y mi proyecto, que es arrobaluismesa10. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, y ya regresamos en Más Allá de la Red. No se muevan. Las bibliotecas son esos espacios donde se genera la búsqueda del conocimiento y el desarrollo. En nuestro programa te contaremos sobre el aporte que hacen las bibliotecas a la sociedad, la cultura y la ciencia. Más Allá de la Red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Nuevamente aquí en nuestro programa Más Allá de la Red, con este súper, súper, súper invictado, Luis Miguel Mesa, 10, un maravilloso booktuber, para que por favor todos lo sigan en sus redes sociales, que acaba de darnos todas sus cuentas, hablando del Estante Literario y de su experiencia como booktuber. Luis Miguel, a mí me llama la atención algo. Cuando tú decidiste, bueno, voy a hacer un booktuber, ¿cómo empezaste? ¿Tenías alguna noción acerca de edición? ¿Tenías de video? ¿Tenías cámara por lo menos? ¿O te tocó empezar todo desde el principio en este mundo? Cero, cero, desde cero. Yo, todo, o sea, todo de cero. No, no sé nada de cámaras. No sabía más bien absolutamente nada de cámaras, nada de grabación, nada de edición. Había editado un video en el colegio como filmmaker, pero pues lo más poco profesional del mundo. Pero yo de hecho había empezado el proyecto, bueno, no, no, lo había pensado mucho antes de hacerlo. Yo tengo, el canal lo lancé como a finales de diciembre de 2016, y yo tengo noticia por unos diarios que estaba escribiendo que en abril de 2016 había querido empezar el canal. Pero ya la idea se estaba incubando. Pero entonces es en diciembre, finalmente yo creo que por ahí en un año y medio haberlo por primera vez concedido, que un amigo que recién había conocido, un día estaba yo en Facebook normal, y había, pues había conocido a este man en una finca, habíamos tenido como buena relación, pero como que nos habíamos visto pocas veces, estábamos, lo tenía en Facebook y fue soltando de la nada, como en 20 de diciembre, un video de Booktube. Abrí un canal de Booktube y yo dije, este man ya sacó, el video ya no lo he podido hacer, claro. Entonces ya, como nos habíamos caído muy bien en todo, en esa finca y todo, le dije, como se llama Camilo, es mexicano, y le dije, mira, yo también tenía muchas ganas, me parece muy bacano el proyecto que estás haciendo, no tengo cámara, ¿por qué no grabamos un video juntos y me ayudas a empezar? Y me fui a la casa de él, tenía la cámara y todo, el primer video del canal es un video con él, y si ustedes lo ven, yo el 80% del tiempo no miro al lente, no miro, digamos, al objetivo de la cámara, y eso es una clara muestra de que era totalmente nulo en esto. Así que, como era diciembre, toda la cosa, después en enero, digamos que comercialmente hay promociones y todo, aprovecho y me compro una cámara, que no es necesaria, por cierto, para grabar, pero me la compro y empiezo a estudiar fotografía y todo, y empiezo a aprender nociones y todo, cometí muchísimos errores de grabación, de edición, de todo lo que te puedas imaginar, todo, absolutamente todo, 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 grabé videos tres veces, o sea, todo, y fui haciéndolo, yo creo que en este momento apenas empiezo a sentir que soy yo ante la cámara, porque los videos al principio era muy tímido, tenía muchos problemas de edición, de composición, la cámara no estaba enfocada, los videos eran más largos que lo que veía y miles de cosas, pero nada, empecé desde cero y ahí uno va aprendiendo en la marcha. Retomando el tema de tu canal, que son los libros y las reseñas de los libros, me gustaría preguntarte, ¿cómo seleccionas esos libros que quieres compartir? Si bien ahorita decías que para ti entrar a una librería o a una biblioteca era como entrar a un almacén y querer comprar toda la ropa y ponérsela, yo tengo un poco el mismo sentimiento, a mí me da como cierta tristeza no tener el suficiente tiempo para leer todo lo que yo quiero leer. En ese orden de ideas, ¿cómo seleccionas eso que quieres compartir con tus lectores de tu canal, con tus videntes de tu canal? Y además de eso, ¿cómo te tienes que leer el libro antes de hacer la reseña o la referencia? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo dices tú? Bueno, este libro que me acabo de encontrar o en las redes sociales o en internet o en la librería o en la biblioteca o que voy a estudiar, es el que voy a compartir con los usuarios de mi canal, con los seguidores y que preparas, tienes un derrotero, ¿cómo haces para hacer un video de Booktube? Me siento como muy tranquilo de que me estés haciendo esas preguntas que las tenía indirectamente preparadas, porque el fin de semana pasado tuve la oportunidad de colaborar con una corporación de Medellín que se llama Letra Inquieta, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Primer Seminario de Booktube de Medellín. Entonces es una, la creadora se llama Daisy y ella me invitó, porque más o menos también conocía el fenómeno de Booktube y de la preocupación o estigma o como quieras llamarlo, de que no lo hacían bien o de que no era lo suficientemente bueno, que faltaba pues, que había mucho potencial pero que muchas veces faltaba como calidad en varios aspectos. Así que la Daisy decide hacer como un seminario y me invita a mí a otros Booktubers de Medellín, como a enseñarles a los pelados que lo quieran hacer, cómo hacerlo. Así que la semana pasada y la antepasada tuve mucho tiempo para pensar cómo hacía yo las cosas y ya mucho con la pregunta que hacéis. Siempre yo creo que la gente sabe, sospecha o ha empezado a ver que nosotros los Booktubers somos ahora ya como muy contactados por las editoriales y todo y que ahí hay una interferencia digamos o un interés económico pues como en que vos hables del libro que se está promocionando y que se está vendiendo y lo que está recién salido, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho estar muy en el medio de eso, en el medio del sentido como de no tan allá ni tan acá. Porque es cierto que cuando vos estás en un medio que eres, pues si yo voy a grabar un videólogo entre las cosas que quiero es que me vea la mayor cantidad de gente posible y para que me vea la mayor cantidad de gente posible tengo que hablar de lo que la mayoría de gente quiere escuchar y que en otras cosas es lo que se está hablando y lo que la industria está vendiendo. Pero entonces ahí entra la pregunta de ¿es eso lo que yo quiero? ¿es eso lo que a mí me interesa? ¿es el libro que salió de tal nueva escritor o escritora que no me gusta? ¿es lo que tengo que hablar porque es lo que más se vende? Entonces en ese sentido a mí me gusta usar mucho herramientas de Google de análisis de búsqueda de datos para estar en el medio. Entonces ¿cómo estoy en el medio? Digamos que a mí me gusta mucho García Márquez, digamos, pero García Márquez tiene muchos libros y por supuesto hay unos que son más conocidos que otros. Entonces si a mí me gusta García Márquez, empiezo por leer lo que más se busca de García Márquez y hay herramientas para hacerlo, ¿cierto? Entonces no es simplemente como ahí salió el libro nuevo de tal escritor para que haya como lo que se llama un hype, como para que me busquen y todo, sino ¿cómo puedo seguir yo satisfaciendo a ese animal que son las redes sociales y es el YouTube que lo que quiere es contenido y contenido que se vea sin yo traicionarme como lector y que no me aburra yo leyendo pues libros que me impone la dinámica de las redes. Entonces ahí está, entonces si a mí me gusta tal escritor me busco el libro que más se lea de él y así me voy yendo y así voy escogiendo, por supuesto que siempre está. Ahora desde que estoy con el canal, todo el libro es que seguramente lo voy a reseñar entonces tengo que pensar si me veo haciendo un video, sonriendo a una cámara y gastando todo el tiempo y esfuerzo y todo el trabajo que se invierte en un libro que puede que no me guste, ¿cierto? Entonces sí, ha sido como esa búsqueda entre el punto medio y todavía yo como lector disfrutarlo, pero entender que también hay un interés que tengo de ser visto y unos gustos e intereses del público también. Es como puede estar ahí en la mitad y hay muchísimas herramientas de hacerlo, no hay excusa para lograrlo pues. También puede pasar la situación que, bueno, que coges un libro y lo lees y este libro lo vas a reseñar, pero después de que lo lees no te gustó. Entonces también cabe esa posibilidad de reseñar un libro mal, pero un libro que no te gustó y dar las razones por qué no te gustó. Sí, sí, claro. Hay lo, digamos que lo bueno que puedo hacer yo con todas, digamos, ahorita lo mencioné todas las redes y todo lo que realmente compone el estante literario. Hay una parte que es el blog, que surgió como una respuesta a una queja que estaba teniendo mucho al principio del canal, sobre todo de la gente cercana a mí, que decía que los videos eran muy largos. Yo decía, pues que yo no puedo leer mi libro. Por ejemplo, el de 2666 de Roberto Bolaños, que es un libro de 1200 páginas, o hablar de, en el video más largo del canal creo que es el de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. ¿Cómo puedo hablar en tres minutos de un libro así? De un libro grande, de un libro con historia. Pero seguían diciendo, no, estos videos son muy largos, 15 minutos no, 18 minutos no, 12 minutos tampoco, hacerlo de 5, máximo 6. Es imposible hacerlo. Entonces, entendí en ese juego que no quería ceder espacio a no hablar de lo que me gustaba, pero que de todas maneras entendía, porque yo también como consumidor lo siento, comprometerse con un video de 20 minutos es ya no verlo en el bus o antes de salir de la casa, sino sentarse a ver el video de 20 minutos. Entonces, yo tenía un blog y empecé a mandar las reseñas que escribía del libro, que primero la reseña y luego la adaptaba al guión y hacía el video. Entonces, dije, voy a hacer una reseña, la que hago, toda la investigación que hago del libro, sobre todo mi comentario, lo pongo en el blog, hago el video mucho más corto y digo, ahí está el blog, la reseña más grande. Entonces, ahí respondo tu pregunta, Wilber. Por supuesto que hay libros que a mí no me gustan. Y yo creo que siempre se ha hablado, pues siempre he tenido una mala concepción de la crítica, de que la crítica critica. Probablemente el sentido de la crítica es motivar a los libros que van a leerse, no a los que no van a leerse, ¿cierto? Lo más que uno puede hacer a abrir en el mundo es no pararle atención a lo que no vale la pena, porque así digas que no vale la pena, le estás dando interacción, le estás dando importancia, ¿cierto? Y así se manejan las redes. Así sea el video más polémico y más antiético del mundo, si le decís, es lo peor del mundo, igual la gente lo va a ver, porque es lo peor. Entonces quiere ver porque es lo peor. Ahora sí que empecé a hacer este ejercicio de escribir una reseña al final del libro, y si el libro no me satisface, pues igual ya escribí la reseña, ya traté de entender el libro, ya hice mi catarsis con el libro de entenderlo. Está en el blog, pero no me gasto el tiempo y el esfuerzo que requiere hacer un video, porque es muy grande. Yo diría que es incluso más exigente que la lectura misma. Entonces, con toda la edición y toda la creación que se pone. Entonces, si un video no me satisface del todo, pues hablo de él, pero no hago video. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un video de una reseña de un libro? O sea, dices, desde la lectura del libro, o sea, desde escoger qué libro vas a leer, con todas las anotaciones que acabas de hacer, de cómo las seleccionas, hasta hacer el video como tal, toda la parte de preproducción y todo lo de posproducción para ponerlo en el aire. ¿Cuánto tiempo te puedes tardar en eso? Pues, en la búsqueda del libro, pues es breve, pues, porque digamos que ya anticipadamente es más o menos de qué libros quiero leer y a veces que no lo sé tanto o que quiero hacer la parte de buscar qué podría ser beneficioso para el canal, pues eso es una cuestión rápida. Pero ya en la lectura del libro, que es mucho más diferente para si la vas a hacer para Booktube que si no, si te lees un libro, cualquiera pues lo lees y lo disfrutas, pero como que no sacas, no estás pensando en la reseña ahora, si yo tengo un canal, tengo que estar desde la lectura pensando. Entonces, marco ideas, escribo en el celular algo que me impresionó, que me gustó, señalo cositas en el libro. Entonces, ahí la lectura pues empieza a ser un poquito más cuidada. Y una vez terminó el libro, empiezo la investigación como más o menos el contexto del libro, cuando fue publicado el autor, siempre las biografías de los autores dicen muchos de los libros también, entonces, porque lo escribió, en qué época lo escribió, si hay algunas como correlaciones ahí y también obviamente que se ha hablado del libro. ¿Qué opiniones tienen otros Booktubers también? Para ver si yo no vi cosas que ellos vieron o si se discrepa pues en opiniones, ¿cierto? Siempre es como diversificar y mirar desde diferentes ángulos tu opinión de un libro. Y ya ahí, ya empiezo la escritura del guión que me tomará, no sé, tres días, pues depende del tiempo que le gaste pues. Y ya la grabación del video es un asunto de media hora mientras lo preparo, pero ya la edición siempre, la edición con todos los asuntos, la divulgación y todo el montaje de todo puede ser otros tres días. Entonces, yo creo que si termino el libro sería más o menos un proceso de una semana, por supuesto no ocho horas al día, pero es lo que me demoro. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos en Más Allá de la Red. Las bibliotecas son esos espacios donde se genera la búsqueda del conocimiento y el desarrollo. En nuestro programa te contaremos sobre el aporte que hacen las bibliotecas a la sociedad, la cultura y la ciencia. Más Allá de la Red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Bueno, regresamos en Más Allá de la Red, ya con este último bloque, hablando con Luis Miguel Mesa 10, Booktuber de El Estante Literario. Luis Miguel, nos estabas contando cuál es el proceso que tú haces para preparar un video promocionando o compartiéndolo en las redes sociales sobre un libro. Y hablaste que verificas también qué dicen los demás Booktubers sobre un tema en particular en caso de que exista. ¿Cuáles son tus Booktubers favoritos? Pues mira, yo siempre hago una búsqueda y como había comentado, a veces no hay mucha producción de los libros que leo, pues por supuesto que sí la hay, pero no mucha, pues no son muchos los que consistentemente consulto. Puede que algún Booktuber tenga un libro que yo reseñé, pero el siguiente no. Y así, pues de todas maneras hay como una rotación. Pero digamos que un Booktuber que yo diría que casi que logra, para mí lo mejor en cuanto al contenido que hace, es un Booktuber de Estados Unidos que se llama Cliff Sargent y el canal se llama Better Than Food Book Reviews. Es un tipo muy inteligente. Tiene un estilo muy raro porque no es muy parecido al de todos los Booktubers, sino simplemente empieza a hablar del libro y se va 20, 25 minutos. Pero en sus divagaciones siempre hace cosas interesantes y se mete con literatura buena, ¿cierto? Hay otros en la ciudad que también hacen comentarios interesantes. Uno de ellas es una niña que se llama Valentina Quiceno. Tiene, sobre todo hace unos años hacía reseñas muy interesantes de libros. Ahora se ha hecho otro contenido, pero es una que siempre que tiene video lo miro. Y bueno, es como que los que más tengo en el radar, el resto es más como que no sé, no los tengo como casi en mente, pero sí consulto. ¿Y youtuber? ¿Cuál es uno de tus youtubers favoritos? Ah, pues mira que yo consumo mucho YouTube y he tratado mucho de hacer unos videos, sobre todo últimamente, como muy influenciado por ellos. Ahora hablábamos de uno que se llama Mati Avela, que es un podcaster. Y otro que es para mí muy influyente, otros dos es Casey Neistat, que es un blogger, el más famoso del mundo. El que inauguró, digamos, como el blog, el videoblog. Y Peter McKinnon, que es un canadiense, que ellos dos, Casey Neistat es un blogger. Y Peter McKinnon es como un cinematógrafo, digamos así. Y hacen contenido de blogs, pero la calidad del video y de la producción es impresionante. O sea, son súper profesionales en lo que hacen. Vos lo ves y son videos súper entretenidos de ellos, haciendo, pues, digamos, cosas muy cotidianas. Por supuesto que a medida que empiezan a crecer, los invitan a hacer cosas más interesantes. Entonces ya viajan mucho y todo. Pero en el fondo lo que hay es un blog, que hablan de su vida diaria, pero lo acompañan de una producción, de un storytelling tan bueno, que vos te quedas súper enganchado. Entonces en el último video, por ejemplo, del canal hay un poco de eso. Y ha habido mucha influencia de, más que de booktubers, yo creo que mi influencia ha sido más de youtubers. Entonces, cómo hacer el video, cómo crear la historia del video, cómo hacer asuntos técnicos de la cámara, arreglo de color, edición, elementos externos. Entonces esos tres youtubers yo creo que son los que más me han influenciado a mí. De pronto, cuando vos sacas entonces un video, una reseña, no sé, de pronto con otros productos, a mí me ha tocado ver que se forman las, digamos, la algarabía, como el gallinero de comentarios, y que sale el troll, que sale el hater, que sale, bueno, pasa lo mismo con los libros. Sí, claro. Yo creo, yo siempre he sido, pues, es muy fácil ser consciente de que no soy famoso. Y de que digamos que aunque va a crecer... A partir de hoy lo vas a hacer. De que va creciendo la audiencia, no es la más gigante. Pero una medición muy buena que uno puede tener, que tan famoso es, es que tanto hater tiene. Entonces, digamos que no tengo muchos. Pero sí se crea la discusión, se crea como, pues, hay dislikes, hay, pues, como apreciaciones que la gente no comparte. En realidad no son muchas en mi caso. Pero no es lo digo tanto como porque crea que mi contenido sea el mejor, sino lo que decía esto. Pero sí se da, sí se da, claro. Ese libro es una mierda, como dijiste que era bueno, o cosas así. Luis Miguel, en tu canal, uno de los últimos videos, es de ayer, es ¿por qué ya no compro, entre paréntesis, tantos libros? Y lo que puedo ver es que hiciste una visita a la fiesta del libro de Medellín, que fue hace dos semanas, y tienes tu postura frente a este tema de por qué ya no compras tantos libros. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Pues, mira, que yo creo que todos hemos, somos súper conscientes ya del poder que tienen las redes sociales en todo sentido. Y como cualquier, como cualquier medio, pues, lo importante, no tanto es el medio, sino el emisor o el receptor, ¿cierto? El medio es solamente un medio. Y en todos estos medios que tenemos ahora de redes sociales y todo esto, pues, hay mucha, yo siento que hay mucha, todo se ha convertido, obviamente, en un asunto de consumo. Te voy a tal café, te voy a tal restaurante, porque es de moda, me compro tal celular, o me leo tal libro, porque nos llegó a nosotros también una población que nosotros somos a veces muy orgullosos, y a veces, también en el sentido malo, de la palabra de que leemos, de que nos sentimos un poco superiores a los que no lo hacen, y como si no nos tocaran ciertas cosas que criticamos mucho. Digamos, el que lee libros dirá, ay, pero yo me gasto mi plata en libros, pero no me la gasto en celulares, o me la gasto en ropa, como otra gente, que son bienes más mundanos, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de que en todo ese discurso que nos venden de los libros, pues, hay un asunto de consumo, ¿cierto? Y no se olvida que el libro, además de ser un objeto muy bonito, muy rico de tener, y todo el asunto de lo que importa del libro es el interior del libro, y para acceder a él no hay que comprar siempre el libro. Entonces, en toda esta dinámica de demostrar y compartir lo que leo, muchas veces se está convirtiendo en lo que compro. Y todas, no, no, la Feria del Libro de Medellín tiene ese asunto muy interesante que me gusta mucho, que no es fiesta, feria, perdón, sino fiesta del libro. Entonces, no es ir a una feria a comprar, sino es una fiesta a disfrutar y te enredas uno que otro libro, ¿cierto? Entonces, me parece muy bonita y muy bacana ese método de la fiesta del libro y es más o menos de lo que hablo yo ahí porque a pesar de que en el libro dijiste muy bien entre paréntesis está el tantos porque yo sí compro libros y en el video compro el asunto es que muchas veces yo me iba a ferias y ahorita que estoy rodando muchos creadores también de contenido nos damos cuenta de que llega una feria del libro y uno dice voy a comprar tres libros y sale con 15 porque es compaguedos lleve cinco entonces uno ¡ay, cómo no! me va a llevar los cinco libros y termina uno comprando libros que no sabe si va a leer termina uno comprando libros por comprar yo tengo hace dos años yo fui a la fiesta del libro de Medellín compré como 14 o 17 libros y los conté y tengo cinco empacados de esos 17 o 14 y otros no leídos entonces y no los pienso leer pues todavía claro que uno sí los va a leer en un punto yo espero vivir muchos años para leerlo pero el día en que estás en la fiesta decís ¡ay, yo! tal libro el último libro de... qué sé yo por ejemplo el último libro que sacó Jorge Franco entonces ¡ay, Jorge Franco me gusta mucho! sacó un nuevo libro pero ahorita me estoy leyendo tal qué rico sería leerme el de Jorge Franco lo voy a comprar porque lo sacó y está en promoción o no sé pero después tu vida te lleva a otro libro digamos que ya no quieres saber en este momento quieres saber qué cuenta la historia de Jorge Franco pero ahorita que te terminas el libro en un mes te habla alguien de un libro que habla sobre la amistad y justo en ese sentido en ese momento de tu vida tenés ciertas preguntas con la amistad o con el amor y se te va yendo el libro hasta que dices ¡bah! lo compré y no lo he leído entonces me gasté plata innecesaria yo le hablaba entonces a mi mamá ayer decía si usted compre no es que no me vaya a leer el libro y toda la cosa pero es como si uno se comprara mil galones de agua ya te los vas a tomar sí pero después porque gastarás toda esa plata en este momento en esos mil galones de agua más bien en el momento en que realmente quieras comprar el libro y que se haga conciencia que aporte valor esa compra pues lo haces lo otro que hablaba yo con Luis Miguel precisamente sobre eso es que existen las bibliotecas y que además de esa intención de consumo de la que tú hablabas es importante también tener en cuenta la realidad y muchas de las personas que quieren leer pues digamos que dentro de su capacidad adquisitiva no está la de comprarse 17 o 14 libros en una feria entonces también es una buena oportunidad para recalcarle a nuestros a las personas que nos escuchan o a nuestros oyentes pues que también existen las bibliotecas y que en las bibliotecas generalmente están esos últimos libros que o que están de moda o los bestsellers o los más leídos o los que tienen un lanzamiento entonces es invitarlos vengan ustedes booktuber te invito Luis Miguel ahorita lo hablábamos a que uses la biblioteca fundadores de la universidad francés como ese insumo de los libros que te gustaría leer que necesariamente no tienes que comprar yo particularmente por mi formación compraba libros y los leía y reposaban en el estante y después me di cuenta en el estante literario en el estante literario de mi casa y después me di cuenta que que lo mejor que yo podía hacer con esos libros era regalarlos ya los había leído entonces lo regalé a una biblioteca o los pongo a girar entre mis amigos y ya no me importa si vuelven o no vuelven y en el caso de que necesita releerlos pues voy a la biblioteca y lo leo entonces quería un poco hacerte esa invitación y dejarte ese mensaje también no necesitas comprarlo las bibliotecas también están ahí disponibles para que te encuentres con esas joyas que quizá no encuentres en una feria de libro o que quizá no esté disponible en su momento pero que tú dices wow este libro siempre lo quise y estaba aquí me encontré con él en el momento en el que estoy listo si Nora muchas gracias por la invitación yo pienso en eso obviamente no esta toda esta reflexión alrededor de de comprar consumir libros no es un asunto de un día sino que ya mucho tiempo había encontrado precisamente en las bibliotecas el lugar yo creo que muy único digamos que con los carros más o menos en este momento es el que pienso que también se puede alquilar para o más o menos con la ropa de alquiler pues pero tú no puedes ir a un lugar a alquilar un celular o no puedes ir a un lugar a alquilar tu ropa de todos los días pero si puedes ir o prestar o pero si puedes ir a prestar libros a una biblioteca y no te cobran entonces yo creo que las bibliotecas son lugares que nos ofrecen un servicio gigante y que precisamente con esto que hablaba de que lo importante es leer no tener el libro se cumple muchísimo en la biblioteca y gracias por la invitación porque justamente ahorita estaba esperando un ratico ahí y al lado de una de mi silla donde estaba sentado en una mesa había varios libros que están en esa lista de que quiero leer y como decíamos yo quería en vez de ponerme a leer el libro que estoy leyendo quería como ver cómo empieza alguno de esos libros que había ahí que me quiero leer entonces definitivamente las bibliotecas son espacios únicos para esto para obtener el conocimiento la lectura sin tener que gastar plata sin tener que encartarse con el libro porque no hay nada peor que pasarse de casa y darse cuenta de que los 300 libros que tienes pesan mucho de que va a costar ya no te caben de que no los vas a volver a leer seguramente entonces las bibliotecas son el lugar para esto para el conocimiento gratis con muchas novedades de la universidad de la biblioteca de la universidad de las universidades son bibliotecas que siempre se mantienen muy actualizadas con libros muy buenos en perfecto estado entonces yo creo que son un lugar precioso para venir a leer y conocer libros incluso muchas bibliotecas se han formado precisamente de donaciones que son pues colecciones personales de personas que las donan yo imagino que ya dentro de por ahí unos 100 años más o menos cuando ya estos booktubers que están ahora pues en el apogeo que van a hacer ya después cuando ya estén viejos con toda esa colección de libros o sea que van a hacer con todos sus libros cuando ya no los quieran está haciendo un beso para que la den el 6 sin duda se lo he pensado necesariamente a cualquier biblioteca hay bibliotecas comunitarias hay bibliotecas populares hay bibliotecas públicas que estarían maravilladas de recibir esos libros pero bueno más allá del ejercicio de donar las bibliotecas personales que en algún momento el ex rector del CES en una charla que tuvimos en Envigado sobre bibliotecas conscientes él decía que las bibliotecas personales están desapareciendo que antes las casas los eruditos decoraban las casas con edeme 5 metros de libros sin importar que libro y ahí estaba la biblioteca espasa y demás eso está desapareciendo pero más allá de desaparecer por la intencionalidad del conocimiento como tales o porque ya no tenemos espacios en los apartamentos cada vez son más pequeños o porque la tecnología me permite tener miles de libros en un dispositivo muchísimo más sencillo pero como quiera que sea las bibliotecas siempre van a estar ahí para quienes no tengan ese acceso al conocimiento sí, sí, totalmente y yo vivo súper feliz con los libros que tengo y precisamente ese ejercicio del comprar el libro que significa y que aporta valor para mí es también en miras de que en algún punto la biblioteca en total se convierta en una colección que me represente eso está todo ahí todo ese significado la gente en primera instancia puede entender ay, me voy a comprar libros y todo pero no, precisamente es comprar el libro que cuando la gente la biblioteca se vuelve uno consume ese libro lo tienen dentro de uno y se vuelve uno esas ideas pero claro pero el objeto externo a uno es la biblioteca misma y también lo define a uno como las ideas que coge uno de ahí entonces sin duda yo he pensado mucho en eso de para dónde va a ir mi biblioteca cuando me muera y donarlo es por supuesto una de las fines más grandes que puede tener entonces estoy haciendo desde ahora un trabajo muy consciente para que se la peleen para que sea bueno sí, sí, sí o la colección Luis Miguel Mesa 10 suena bien suena bien esa colección pero bueno ya el tiempo se nos ha acabado muchísimas gracias Luis Miguel hemos pasado un rato súper agradable aquí yo creo que tus seguidores cuando escuchen este programa se van a topar con una faceta completamente distinta del estante literario como nunca lo habían escuchado sí, sí sí, totalmente sí, yo suelo compartir muy poco como estas como ideas o consuntos personales en el canal porque a la larga es asunto de libros el libro es el protagonista pero sí hemos explorado muchas ideas que a mí me gustaría que también supiera la gente que me sigue entonces muchas gracias por haberme lo sacado recuérdame nuevamente Luis Miguel tus redes sociales donde el nombre del canal del booktube y donde podemos verte y leerte listo entonces el estante literario como tal es como había dicho ahorita es más que un canal digamos que el medio principal es el canal de youtube que se llama el estante literario si lo buscan en youtube sale primerísimo primerísimo ya lo sé luego digamos que viene el blog del canal la página oficial que es www.estanteliterario.com súper fácil y ahí pueden acceder tanto a los videos como a los textos de las reseñas y muchos otros contenidos que a veces no salen en el canal podemos estar también conectados por twitter donde comparto algunos fragmentos de lecturas que voy llevando el facebook que es el fanpage del canal donde están las reseñas donde están links a todo el estante literario pero también otros artículos de escritores y cosas relevantes que me parecen del mundo literario está el goodreads que es una red social de libros donde uno comparte sus lecturas sus opiniones entonces por ahí se pueden enterar de que estoy leyendo que leí y que leeré y mi instagram personal donde también es obviamente una entrada un poco más personal de mi como creador pero al final también llegan a todo lo que es el estante literario entonces hay de todo para que me conozcan y sigan el canal y además de eso invitar a todos nuestros oyentes a que sigan a la universidad en CES a su emisora CES Radio a través de facebook nos encuentra como CES Radio allí están los archivos de audio alojados también en la emisora radio.ces.edu.co y obviamente en la biblioteca fundadores en instagram en facebook twitter nos encuentran como biblioteca CES o también como biblioteca fundadores y ahí también compartimos todos estos programas foticos para que conozcan a Luis Miguel aunque sea en foto también y nos encantaría conocer ustedes qué piensan de este programa qué tema quieren que les hablemos acá qué invitados quisieran que traemos y también que nos cuenten si ustedes mismos quisieran venir acá hemos descubierto mucha gente que tiene iniciativas culturales de libros de bibliotecas demasiado interesantes así que los micrófonos de más allá de la red están súper abiertos para ustedes si recuerden que la cita es con nosotros dos jueves al mes por la emisora C Radio a las 10 de la mañana sin más ha sido un placer estar aquí con ustedes Luis Miguel muchas gracias por aceptar esta invitación gracias a ustedes muchas gracias en serio John muchas gracias por invitarme que rico estar aquí nuevamente en los micrófonos de más allá de la red y para mí es muy emocionante estar acá en este programa nuevamente bueno hasta pronto hasta luego buena lectura gracias 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 y y y y y y